Yo le voy a dar prioridad a lo que yo soy. Bueno, empezamos a conversar, hicimos filmes enseguida. Machearon. Sí, entonces vamos a tomar algo, así charlamos un poquito mejor, ya no tiene compromiso. Lo que los americanos dicen dirty, ¿no? ¿A qué te dedicas? Sí, estoy en el comercio de los automotores. Mal con las chicas no te debes ir, siempre te debes llevar algo, ¿no? No, no, nunca la puedo. Aunque no lo veamos, Don Nara siempre está. Y de vez en cuando se descuelga felizmente de la Nara, digo de la nada, con una nueva apuesta amorosa. Y en esta ocasión el hombre se jugó en pleno por una flamante muchacha que promete darle amor, alegría y sana diversión. Porque a pesar de su edad, Don Nara no se rinde y amenaza con destronar a su propia hija Wanda del podio mediático. ¡Empecemos! ¿Nos metemos en otro romance? Sí, Adri, nos metemos en otro romance. Un romance que por lo menos nos ilusiona. ¡Este romance es una chotada! ¿Cómo? ¡Este romance es una chotada! ¡Ay, por favor! Lo que sí te puedo asegurar, este romance va a romper una familia que acaba, que acaba de hacer la fase. ¡No! Ella es bomba, bomba. ¡Qué acto! Él está achacado, pero supo tener... Achacado. No, no, estás bien. Él está achacado, pero para la edad que tiene que decir que se mantiene muy bien. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. Él está achacabuco, está achacabuco. Tiene ese 105. Achacabuco y aparte como él es muy pistolero, ha sido pistolero viejo. ¡Ay, me toca ser! Pero en este caso, por lo menos, la ex más importante de su vida habría dado el tomo. ¡Iban a romper! ¡Ole, ore, ore! ¿Ella la presentó en familia? Sí. ¡Ah, el 50 de supejas y la arrancamos! ¡Y ella la arrancamos! ¡Y ella la arrancamos! Ella se desmayó en cámara hace unos años, en un mediodía muy caliente en Mar del Plata, en el Torreón del Monje. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¡Uy, se desmayó! ¡Qué dije yo! ¡Qué dije! ¡Qué dije que se iba a desmayar! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tauro! ¡Soy bruja! ¡Soy bruja! ¿Aquí hay un muerto? ¡No! ¡Una muerta! Llamen a una ambulancia, por favor. Bueno, se acaba de desmayar. Está ese padre ese, ¿no? Sí, suerte que la acompaña así. No mal que está el padre. ¿Dónde la dejo? ¿Para ahí? Está la policía ahí, está la abogada. Es un lindo momento. Tiene que firmar una notificación. Le están diciendo que si no se retira a ese lugar, va a ir a morar. Pero, Dios mío, ¿quién es esta gente? ¿Por qué la ponen en la tele? Ella tenía un problema judicial muy serio. ¿La envenenaste? Ay, estaba como... ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, su expareja. ¿Quiénes son? Andrés Nara es el hombre en cuestión que está teniendo un romance con Alicia Barbasola. No la puedo. ¡Qué paz en la desgraciada! ¡Adelante! Ella es Alicia Barbasola. Alicia Barbasola. ¿Quién es? Georgina Barbasola. Con remera bien cortita, muy linda, muy arriesgada. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. ¿Querés más? Vamos que salimos en la línea ganadora. Ocupala con tu llamado. Sepan disculpar, no es la conducción lo mío. Hubo presentación oficial. ¿Aquí en la sala y aguantan? En el cumpleaños de la niña Francesca se las presentó y hay compromiso. ¿Tenés el portal? Portal Ciudad Magazine. Andrés Nara anunció su compromiso con una ex de Santiago Bal. Nos vamos a tatuar los nombres. ¡Tengo a Bal! ¡Tengo a Bal! ¿Pero vos también tuviste una historia con Santiago Bal o no? No. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? A mí lo más fuerte de todo esto es que, de verdad, podría ser la hija. Esta chica tiene ahora 32 años. Una lorita, obviamente. Esto va a traer quilombo. Wanda tiene unos 36. No, no tiene que salir. ¡Te tienes que ir! ¿Y para qué se va a poner de novio el papá de Wanda si no es para salir a contarlo en tele? Te conocemos, Andresito. Sabemos que te gusta más la cámara que el dulce de leche repostero. ¿Pero vamos a escuchar al protagonista de esta historia? Escuchen, escuchen. Bueno, estoy acá con mi amor, Ali. Le presenté tanto a Wanda y a Zaira y a mi ex y al novio de mi ex, o sea, Nora. ¿Qué cosa? Tuvimos en un momento muy lindo, fue el cumpleaños de la nena más grande de Wanda. Bueno, imagínate que fue un momento hermoso, muy emotivo, porque se llevaron todos muy bien. Nora mismo se puso a hablar con Alicia. Yo nunca presenté a nadie, o sea, la situación fue hiperagradable. Y las nenas enloquecidas con ella, viste que es un sol de personas. ¡Qué hermosura! Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Bueno, nos alegramos por Andrés Nara, está bien. ¿Cómo se llama la novia? Alicia Barbasola. Alicia Barbasola. La relacionaron con Santiago Bal en el 2017 cuando hacía la gran revista de Mar del Plata, creo que sí. Eso es todo lo que sabemos. Sí, ese es el currículum que se ve. Carmen, no sé cómo esto llevará. Me convence más el perfil de Alicia que el de las otras novias. Sí, Karinara. Este me gusta. ¿Por qué? No gusta, no gusta. Le decíamos lo mejor al señor Nara.